La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolina Ciroguajardo, junto al teniente coronel, Patricio Gómez, subprefecto de los servicios de la prefectura de San Antonio, estuvieron conversando en Radio Chilén FM sobre materia de seguridad, contexto que responde a la nómina de las comunas que fueron seleccionadas para formar parte del plan Calles sin Violencia. Anunciadas algunos días por el Ejecutivo, en este plan, solo una comuna del litoral de Los Poetas fue seleccionada, siendo el territorio de Cartagena. La delegada provincial, Carolina Ciroguajardo, informó que el plan de intervención consideró a las comunas con mayores incidencias por delitos graves, entre ellos el homicidio, teniendo en Cartagena el 38,1% de las causas en el territorio. Este es un plan de intervención que elabora el Ministerio del Interior para aquellas comunas donde existe una mayor incidencia de los delitos más graves, ¿no es cierto? Y estamos hablando de los homicidios. Por lo tanto, acá en la provincia de San Antonio, y es cosa solamente de revisar la estadística, es que lamentablemente la comuna de Cartagena es la que tiene la tasa de homicidios más alta. Es un 38,1% la tasa de homicidios en la comuna de Cartagena. Cifras alarmantes que evidencian los niveles de agresividad y la sensación de inseguridad. Hace unos días atrás, nuestro departamento de prensa entrevistó a algunos sanantoninos sobre este tema, y la mayoría de las opiniones daban cuenta de que salir de noche es un panorama solo para valientes, y que la tranquilidad es casi nula. Bajo este contexto, el teniente coronel, Patricio Gómez, subprefecto de los servicios de la prefectura de San Antonio, destacó que esta sensación de inseguridad responde a los niveles de violencia con que se actúa hoy en día. Si antes se robaba un auto estacionado, sin nadie a su alrededor, hoy se realiza este delito con el conductor dentro del móvil, por lo que esperan combatir estos hechos, con un trabajo participativo junto a diversas instituciones. La sensación de temor que hay en la comunidad es grande, es grande porque efectivamente han ocurrido hechos violentos, y el delincuente cada vez más está especializando y efectúa delitos más violentos, con armas de fuego, armas blancas, y con el atrevimiento de cometer daño, y lesiones tanto a carabineros como a la comunidad civil. Entonces, junto al gobierno, a la delegación, se trata de minimizar esto, con trabajo en conjunto, con trabajo municipal, con trabajo encomunado, porque solo carabineros no van a poder. Sin estigmatizar, la realidad de las tomas también ha sido una preocupación para los diversos gobiernos. Por una parte representa la cruda realidad de la falta de vivienda en el país, pero por otro lado, también han sido focos de delincuencia y narcotráfico. El teniente coronel, Patricio Gómez, informó que un grupo de quienes cometen estos delitos son inmigrantes y que chilenos también se les suman. Los delitos han crecido también por tomas, debido a que ellos tienen su sector, pero no tienen el ingreso monetario, tienen que hacerlo de alguna manera. No todos, obviamente. Hay delincuentes que son extranjeros, han creado una nueva forma de delinquir, que son más violentas, que son traídas de otros países, pero también el chileno se ha acomodado a ese delito y ha participado. Sobre este tema, la delegada presidencial, Caroline Ciro, destacó que la realidad de las tomas es un tema complejo, por lo que han comenzado conversaciones con personal de Servio para dar inicio a un diagnóstico que permita conocer la realidad familiar y del territorio. Para poder determinar y aclarar la realidad de las familias que viven en los campamentos, lo primero es poder realizar un diagnóstico socioterritorial, y es parte de lo que este año va a comenzar a realizarse en los campamentos de acá del territorio. Es el compromiso que tenemos por parte del equipo de asentamientos precarios de Servio, que el año pasado hicimos todo un ajuste metodológico de la estrategia de intervención en los campamentos, y a final de año nosotros nos reunimos con varios dirigentes de distintos campamentos y de toda la provincia, donde se les explicó cómo iba a funcionar esta metodología. Un problema social que evidencia la falta de una vivienda digna para quienes viven en estos campamentos, los que lamentablemente se ven empañados con las prácticas delictuales de otros grupos, generando de este modo un aumento en la sensación de inseguridad que tiene la población chilena y en donde San Antonio no queda atrás frente al aumento de la delincuencia.